Hola a todas, yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de Francis Scott Fitzgerald, pero vamos a hacer un pequeño experimento. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de Francis Scott Fitzgerald, que sabéis que es un autor con el que conecto mucho, pese a que no debería conectar demasiado bien con él por muchas de sus ideas y por muchas de las ideas que vierten sus libros, pero ya sabéis que el verano pasado me enamoré de él y de su literatura, pese a que era un autor que me daba pereza más. ¿Por qué digo que hoy vamos a hacer un pequeño experimento? Es que yo hoy no me he preparado absolutamente nada. Quiero hablaros de él, pero no quiero que sea académico, digamos, y nació en tal fecha, y murió en tal fecha, y se casó con Célda en tal fecha, sino quiero hablar un poco de las sensaciones y de la conexión que yo tengo con este autor, que para mí de alguna manera es un poco inexplicable, porque si Fitzgerald escribiera hoy en día, sería un señoro, esto que llamamos, era machista, era misógeno, era antisemita, y muchas de esas ideas están plasmadas en sus libros y se ven claramente en sus narraciones. Sin embargo, yo no sé qué tiene su manera de escribir, que me envuelve de una manera muy especial y tengo una conexión muy especial con su literatura. Este vídeo viene un poco al hilo de que hace un par de días que he empezado a leer Hermosos y Malditos, que era una novela suya que tenía pendiente, y he empezado a leerla hace un par de días y me está gustando mucho, y a un vídeo que he visto de Magrath justo esta mañana, en el que hace una reseña de Alfaro, de Virginia Woolf, y que habla también un poco de la conexión tan especial que ella tiene con Virginia Woolf, y de cómo le atrapa su literatura, y cómo se olvida de todo, y se pierden las páginas, pues es un poco lo que me pasa a mí con Fitzgerald. Ya os digo, pese a que algunas de sus ideas no van conmigo, su manera de escribir tiene algo que me cautiva mucho. Creo que para leer a Fitzgerald hay que entender el matrimonio de Fitzgerald y Zelda, y que no puedes leer a Francis sin conocer la figura de Zelda, y del matrimonio tan tormentoso que tuvieron, y de cómo se quisieron mucho, no supieron quererse bien, y cómo teniéndolo todo, lo perdieron todo. Él murió a los 40 años de un ataque al corazón, estaba prácticamente arruinado, sobrevivía escribiendo guiones en Hollywood, estaba alcoholizado, su vida fue una lucha constante con el alcoholismo, y cómo Zelda, bueno, Zelda tuvo el peor de los finales, porque murió en el año 48 calcinada, estaba ingresada en un psiquiátrico, el psiquiátrico salió ardiendo y ella murió pues calcinada. Y cómo fue una mujer muy fascinante, con una vida muy fascinante, fue una artista multidisciplinar, era bailarina, se obsesionaba mucho, tenía una personalidad quizás muy obsesiva, y soñó con ser pintora y se dedicó hasta la extenuación a pintar, soñó con ser bailarina, y se dedicó hasta la extenuación a bailar. Es agobiante escuchar el relato de esos años en los que ella quería bailar, y cómo quería escribir, y se dedicó a escribir hasta que se le caían las pestañas, y cómo entró y salió de psiquiátricos, y cómo vio cómo su vida se desmoronaba, cuando estuvieron en la cresta de la ola, y lo tuvieron todo, y vivían a todo trapo, en hoteles, y gastaban mucho más de lo que Francis ganaba. Ese matrimonio, esa relación que nace en el año 1918, cuando se conocen en una fiesta, va creciendo, viven unos años dorados, y eso se va viniendo abajo poco a poco. Entonces, en ese sentido, yo creo que para entender este autor, tienes que entender sus vidas, y sobre todo tienes que entender la vida de Zelda, porque al final, todos los personajes masculinos de Fitzgerald son el mismo, y todos los personajes femeninos son Zelda, tal cual, así, no es un autor variado en cuanto a eso. En ese sentido, me gustaría recomendaros esta biografía, es Zelda, la vida de Zelda, Scott Fitzgerald. Yo creo que este libro no está descatalogado, yo lo compré de segunda mano en Amazon, lo leí el verano pasado, y me encantó. Y me encantó sobre todo porque hay muchos fragmentos y muchas cartas que Zelda le escribió a Francis, Scott Fitzgerald, y son una auténtica maravilla, y son el diario de cómo esa relación empezó, siguió, se casaron, vivieron los años dorados, los locos años 20, y cómo todo se fue desmoronando, por culpa de los dos. Porque él era un alcohólico, no se querían bien, ella le diagnosticaron esquizofrenia. En este libro se habla un poco cómo desde siempre ella tuvo una personalidad muy particular, y dentro de su familia era siempre un elemento un poco discordante, ella era hija de un juez, vivía en Alabama, era un juez muy reconocido dentro del pueblo en el que vivía, y era un poco como la oveja negra de la familia, y siempre tuvo un carácter un poco peculiar y un poco discordante con el resto de la familia. Entonces quizás para entenderlos, o sea, entender su literatura, es bueno ahondar en la vida de ambos. Para mí hay algo que me gusta mucho en la literatura de Fitzgerald, y es que leerles es como verles por un agujerito. Entonces, cuando tú conoces sus vidas y conoces ciertos episodios de sus vidas, cuando tú lees muchas de las cosas que Zelda tuvo que vivir, en los múltiples psiquiátricos en los que estuvo ingresada, es cuando captas verdaderamente todo el componente biográfico que hay en sus obras, y eso es algo que me llegó muy dentro cuando leí Suaves la noche. Altamente biográfica, altamente autobiográfica, hay cantidad de pasajes y cantidad de capítulos que están basados en ellos mismos, es prácticamente su historia, cómo son un matrimonio en decadencia que van cambiando de Europa a América, que van buscando salir a flote constantemente, que van viendo cómo su relación se va desmoronando, y leer este libro, después de haber leído la biografía de Zelda, es toda una experiencia. Aparte que es un libro tremendamente caótico, no es un buen libro para empezar con el autor, ahora os haré alguna pista así para empezar con el autor, pero es un libro tremendamente caótico, está completamente desordenado, pero cuando tú entiendes el momento en el que el autor escribe esto, entiendes completamente que ese sea el orden del libro. De hecho, ha habido otras ediciones de este libro en el que se han intentado, en el que se ha publicado cronológicamente y en orden todos los capítulos, y al final, es que como merece la pena leerlo, es así, porque es como que puedes entrar en el caos que había dentro de la cabeza del autor. Este libro lo escribe a lo largo de los años, lo coge, lo deja, lo suelta, no tienen dinero, y lo que hace para salir a flote y ganar dinero es escribir cuentos, y esta novela es un poco como que la va soltando, la va dejando, y al final, esa amalgama, esa cronología rota constantemente, responde al momento caótico en el que se encontraba el autor. A mí fue una novela que me encantó, no es para empezar a leerle, pero a mí me gustó muchísimo, y es una novela que no se ha despegado de mí, y que no entiendo muy bien cómo conecté también con ella, fue una cosa, la verdad es que fue una cosa tremendamente especial, y es una novela, ya os digo, a la que acudo muchas veces, que se me va la mente a ella, y es una novela que recomiendo muchísimo, pese a que no es un libro para recomendar a lo loco, ni es un libro para empezar a leer al autor. Si queréis leer a Fitzgerald, yo lo que os recomiendo es que ni siquiera empecéis por el Gran Gatsby, yo os recomiendo que empecéis por los cuentos. A él le parecían sus cuentos, que vendía revistas y vendía periódicos, le parecían basura, y decía que tenía que dejar de escribir basura para ponerse a escribir de verdad y ponerse a escribir novelas. Para mí, la mejor literatura de Fitzgerald está en sus cuentos cortos, y yo creo que es una manera muy buena de adentrarse en su literatura, porque ya os digo, es un autor que se puede hacer bola, que por muchas de sus ideas os puede causar rechazos, y si empezáis con una novela muy larga, probablemente no os entre bien, pero los cuentos son una manera muy buena de conocerla en pequeñas píldoras, y en pequeñas dosis, y así entra muy bien. Yo lo primero que leí fue El extraño caso de Benjamin Button, me gustó un montón, porque esa mezcla de realismo con magia, ese realismo mágico, es que te deja con la boca abierta, a mí me gustó muchísimo. Vuelvo a tratar uno de los temas recurrentes en la literatura de Fitzgerald, que es el paso del tiempo y la juventud, esos años de juventud que no puedes, o sea, no puedes quedarte con ellos, tú no puedes parar el paso del tiempo, y hay que aprovechar y hay que exprimir los años de juventud, porque eso va a pasar, y va a llegar la decadencia, el declive, que es algo que también trata en todas sus novelas. Es un cuento que me gustó muchísimo, no penséis que tiene mucho que ver con la película de Fincher, David Fincher coge la idea del curioso caso de Benjamin Button, que es que es así de corto, no se puede sacar una película de esto, y compone una película muy chula, pero es un relato que a mí me gustó muchísimo. Otro que me encantó, y que yo os recomiendo para empezar a leerle también, porque tiene mucho realismo mágico también, es un diamante tan grande como el Ritz, en donde trata también otro de los temas recurrentes de su literatura, que es el dinero, esa necesidad de dinero, esa obsesión por el dinero, sobre todo porque ellos tenían que vivir obsesionados con el dinero porque no hacían más que gastar. Entonces, siempre estaban hasta aquí, vivían en un hotel, y los echaban del hotel por no pagar las facturas, alquilaban una casa y necesitaban servicio doméstico, porque Zelda no iba a estar lavando y tal, y era un gasto constante en viajes, en alcohol, en fiestas, y en vivir a todo trapo, que no se podían permitir. Y este cuento, de alguna manera, plasma muy bien esa obsesión por el dinero, y por ser el hombre más rico del mundo. Es un relato también que me gustó muchísimo, 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 y que os recomiendo un montón. Y luego, yo tengo esta colección, también me encantó, hay varios, entonces ya sabéis que los libros de relatos, unos te gustan más, unos te gustan menos, pero ya hay aquí algunos relatos que hablan un poco del declive, de su relación con Zelda, y la verdad es que este libro me gustó mucho, porque tiene una prosa que te envuelve de una forma, ya os digo, muy especial, casi puedes sentir como lo estaban pasando, y casi puedes sentir la tristeza de Zelda, y esa desesperación, y es que, no sé, a mí, aquí hay relatos que me gustaron muchísimo, hay uno sobre todo, el último del libro, que se llama Retorno a Babilonia, que es un poco, una extensión, es un poco, quizás, un resumen de Suaves la Noche, tiene otros protagonistas, pero es un poco, la idea que hay en Suaves la Noche, ese matrimonio que se está viniendo abajo, sin remedio, y la verdad es que este libro, me pareció una, este relato, me pareció una pasada, y todos los relatos de Fitzgerald, me parecen buenísimos, y fue algo que él hacía, que denotó totalmente, durante su vida literaria, le parecían, ya os digo, basura, lo hacía para ganar dinero rápido, y poder financiar esa vida que llevaban, y para mí, es lo mejor que yo he leído de él, y si vais a empezar con él, os recomiendo muchísimo, que empecéis por los relatos cortos, y otra cosa que me encanta de Fitzgerald, es la época que le tocó vivir, Los Locos Años 20, perteneció a la generación perdida, escritores, esos escritores que estaban en su alrededor, esa relación que tenía con Hemingway, que se llevaba fatal con Zelda, y un poco el contexto histórico, con el que vivió, y para eso, tenéis que leer, El Gran Gatsby, a mí, es una novela que me encantó, es una novela tremendamente americana, no sé por qué siempre tiendo a tender un poco hacia lo inglés, pero a mí lo americano me gusta mucho, y es la novela americana por excelencia, era un libro que me daba pereza máxima, pero que la personalidad de Gatsby te conquista, y ves, cuando conoces un poco la historia del escritor, ves que es él, en sus años dorados, y en sus mejores momentos, y ves ese amor por Daisy, que es un amor mal entendido, y que no es un amor sano, es como perseguir una fantasía, y es un poco, otra vez de nuevo, los mismos temas, y las mismas ideas, que se repiten una y otra vez, en la literatura de Fitzgerald, este libro es una auténtica maravilla, a mí me gustó muchísimo, pese a que no es el libro de Fitzgerald, que más me ha gustado, pero yo creo que, podéis empezar por los relatos cortos, y seguir por Gatsby, y os vais a meter, con su literatura, y probablemente, os atrape mucho, os recomiendo que busquéis, ya os digo, alguna biografía, hay un libro que editó Lumen, que se llama, querida celda, querido Francis, creo que es, que recopila las cartas, que se mandaron, a lo largo de los años, y que merece, yo creo que tiene que merecer, muchísimo la pena, tengo muchísimas ganas, de tener ese libro, y se acerca a mi cumple, tiene que ser muy interesante, y creo, ya os digo, como os he dicho antes, que para entender este autor, tienes que entender su vida, al momento en que le tocó vivir, y la relación que mantuvo con celda, por último, me gustaría recomendaros, una serie que tenéis en Amazon Prime, Amazon la canceló, después de la primera temporada, son 10 episodios, 11 episodios, yo me la vi el verano pasado, y se llama celda, el origen de todo, creo que es, y cuenta, los primeros años, en los que se conocieron, cómo se conocieron, cómo se casaron, los primeros años, en los que, les llegó la fama, él vende al otro lado del paraíso, que es su primera novela, en tres días, se agota, y eso le catapulta la fama, y es cuando se casa con celda, y la primera temporada de esa serie, que ya os digo, que se canceló, plasma muy bien, esos primeros años, ya os digo, solamente tenéis la primera temporada, pero, os puede ayudar, para empezar, a indagar un poco, en la vida de este autor, y de celda, que fue también, un artista multidisciplinar, se dedicó a la danza, se dedicó a la pintura, se dedicó a escribir, era una mujer, absolutamente fascinante, esto ha sido todo, por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, y recordad, que la semana será más corta, y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas, un besito, y adiós.